Guay de algo Chulambo Baby Tringen Rookie Esto es macabro Los cilindros son veganos 400 siempre en mano A 600 los sacamos Y las bolas 100 hermanos El teléfono echando humo Tu puta lo mueve bacano En su cuello oro fino En el mío ferragamo Y yo estoy en la que me quito Quiere hueler un par de gramos Haciendo pasta no hay coronavirus Blanco en los gramos, verde en los kilos Qué rico el viento, sentencia por chito Por, eh, por chito, puta Sentencia por chito Folle los chivatos Tirando pericos A 60 al gramo Marronero y tramo A lo discreto hermano Niña mueve el culo A cuatro celulamos Yo no quiero un lambo Quiero un phantom Phantom emoji Meto emoji Dime la camelo Garro el pelo Cara guapa Ojos negros Vida loca En la roca Habla y te mata Ves la boca Era una puta Era un chota Esto es macabro Los cilindros son veganos 400 siempre en mano A 600 los sacamos Y las bolas 100 hermanos El teléfono echando humo Tu puta lo mueve bacano En su cuello oro fino Oye Oye Que todos saben que está chivado El niño el barrio se ha espabilado Ni voy de malo ni voy de santo Vivo la vida que me ha tocado Llegó a la virgen Fumo acaldeado Pecio del negro Tu endemoniado Vivo en el filo Estoy preparado Con la gafita siempre afeitao Traje las mercados del otro lado He cerrado puntos en muchos lados Ya se que empablo Pero todos son hijos míos Llaman todo el rato Parece que chivo Bajo a la calle Tómenlo mamá 2.300 Dentro en la bamba Blanco escama Te quiero mamá 200.000 Debajo de la cama Mafia de Holanda Tengo una ganga Tengo una banda Está preparado Todos de Prada Luis Valenciaga Gringue que España Organizada Que ahora está a espada Voy de bocada No digas nada No tomo rayas No voy con vallas Soy mi gitana No digas nada No digas nada Ni voy de malo Ni voy de santo Vivo la vida Que me ha tocado Rezo a la virgen Fumo callao Vestido de negro Endemoniado Vivo en el gilo Estoy preparado Rezo a la virgen Fumo callao Vestido de negro Endemoniado Yo no tengo Tone cuidado Yo no tengo Tone cuidado Pero tengo Dos Dilemonia Trinque Baby Endemoniado Tone cuidado 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 Tone cuidado